Bueno, tengo entendido de acuerdo a informaciones preliminares, pues la empresa se le solicitó el informe por escrito de los hechos, pero hasta ahora no lo ha presentado. Entonces, de acuerdo a los informes preliminares que tienen, que fue que una embarcación afiliada a la empresa Samorena, de nombre Samorena 2, se asientó cerca del predio de Indicom o de la parte donde se llama JR. JR se asientó al parecer porque la embarcación se le apagó el motor y se fue la deriva y iba muy rico hasta la orilla y parece que se iba a golpear con una estructura que hay en ese lugar. El motorista tratando de prender la embarcación y arrancar, se hizo un movimiento brusco y según me cuentan, los pasaderos se movieron todos hacia un lado, lo que causó que la embarcación se hundiera. Esto ahorita se envía, el informe se envía a la supertransporte que es la entidad del gobierno que investigue, sanciona, nosotros como inspección fluvial no tenemos esa competencia, entonces ahora se envía pues todo el informe para que esta entidad haga lo concerniente a la investigación y mira a ver si hay alguna responsabilidad por parte del motorista o de la empresa.